Yo no soy yo Yo no soy yo Soy este que va a mi lado Sin yo verlo Que a veces voy a ver Y que a veces olvido Yo no soy yo 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 Yo no soy yo, 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 yo no soy yo, 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 yo no soy yo. Yo, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Yo, yo no soy yo, 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 yo no soy yo, 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 yo no soy yo. El que calla sereno cuando habla El que perdona dulce cuando oye El que calla sereno cuando habla El que pasea por donde no estoy El que quedará en pie cuando yo muera El que pasea por donde no estoy El que calla sereno cuando habla El que perdona dulce cuando oye El que calla sereno cuando habla El que pasea por donde no estoy El que quedará en pie cuando yo muera El que pasea por donde no estoy ¡Oye, oye, 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 oye! No, 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 no